Hay cosas pasando en los Estados Unidos que superan el conocimiento de mucha gente. Elon Musk, el grande de Tesla, este millonario que está apoyando la campaña del candidato Trump, económicamente y fehacientemente, especialmente después de lo que ocurrió en Pensilvania, está en una cruzada que está siendo criticada a lo grande por la izquierda. Los periódicos de la izquierda están en una cruzada en contra suya porque él está sosteniendo unos argumentos que no tienen nada que ver con lo que la izquierda quiere. Este hombre dice que la última vez en la que va a haber elecciones de verdad en los Estados Unidos va a ser en el 2024. Él dice que hay que volver al conteo de la papeleta de papel. Este es un hombre altamente tecnológico. Este es el hombre de los cohetes yendo al espacio. Este es el hombre de Tesla. Es el hombre de los vehículos eléctricos. Es el hombre de lo que fue Twitter y ahora es ex. Es un hombre de la libertad. Y él dice que todo debería ser el voto presencial, el conteo de papel y da sus propias explicaciones. Y dice además que las últimas elecciones que van a decidir los estadounidenses van a ser las del 2024. Por eso él las ve tan importantes. ¿Por qué él dice que estas van a ser las últimas? Bueno, él tiene un argumento muy lógico. Él dice, y lo cito, que la oposición unánime de los demócratas a exigir la ciudadanía por el reparto de los escaños de la Cámara de Representantes y los votos del colegio electoral lo dicen todo. El objetivo del partido demócrata, dice él, es privar de sus derechos a los ciudadanos estadounidenses importando tantos inmigrantes ilegales como sea posible. Dada la afluencia masiva de ilegales de todos los países de la tierra, dice Elon Musk, 2024 será muy probablemente la última elección realmente decidida por los ciudadanos estadounidenses. O sea, el partido demócrata se opuso rotundamente a la propuesta republicana de que cuando se tenga en cuenta la densidad poblacional que es la que establece el tamaño de los distritos y también la cantidad de escaños que concede al colegio electoral un determinado estado, solo se cuenten a los ciudadanos y no a los habitantes, porque ahora hay millones de habitantes ilegales viviendo en los estados que están cambiando el peso de la política sin ser ni siquiera residentes estadounidenses. El hombre está claro, solamente en la era Biden se está hablando de entre 12 y 15 millones y estas personas son contadas por los censos y adjudicadas a los estados de origen, cuando esas personas deberían, ya que están, si viven, si trabajan, si aportan, está muy bien que estén, pero no son las personas que deben definir el cauce de la política y el gobierno porque no son naturales del país. En ningún país del mundo, el que no es natural o el que no tenga los papeles decide sobre la política. Eso es lo que está pasando en los Estados Unidos. Hay un impulso que haya una migración irregular que cuenta en el censo y que desdibuja el mapa político. Eso es lo que él está diciendo, que los demócratas han impedido exigir la ciudadanía para el reparto de los escaños de la Cámara y los votos del colegio electoral presidencial. ¿Qué quieren que les diga? Está en lo cierto. Intente cualquier ciudadano estadounidense irse a cualquier país a la república bananera más bananera que usted imagine y usted verá las dos patadas que le van a dar en el arco del triunfo cuando usted se quiera ser el ciudadano de ese lugar o ser más ciudadano que el que allí estaba. Eso no se lo van a permitir en ningún lugar del mundo. Eso simplemente no va a ocurrir. Así que lo que está diciendo Elon Musk tiene toda la razón. Hay una imagen de ex que responde a un video que fue colocado de manera provocadora en la propia plataforma en la que el usuario de ex Owen Grigorian tuiteó una parte de un artículo en contra de Elon Musk publicado en Inglaterra por el periódico de izquierda The Independent donde informan que esta advertencia de Elon Musk es algo que no tiene nada que ver con la realidad que estamos viviendo. Quiero que vean este video que es una sumatoria provocando a Elon Musk para entablar una reflexión en su propia plataforma. Evidencia Esto es simplemente un ejemplo del fraude. Que el fraude existe en los condados, en las zonas, en los distritos. Todo eso ocurre y todo vuelve a la misma pregunta. ¿Cuánto fraude hace falta para que sea fraude? Ninguno. Si hay un pequeño fraude, hubo fraude. Lo que pasa es que cuál es la cantidad de fraude que se debe contar o que se debe identificar para que sea anulado un resultado por fraude. Ah, eso no está legislado. La mayoría de los estados tienen ese vacío legal y no tienen ese control y cuidado dentro de las elecciones. Él dijo además, y lo cito, que es fundamental diferenciar entre los votos en papel y los votos de papel marcados a mano, porque las empresas de máquinas de votación han empleado tácticas engañosas. He preparado una placa con los principales puntos que se derivaron de esta discusión en EX, que es la plataforma de moderar y discutir con respecto a los contenidos. Es una placa en la que se leen los principales puntos para poder discutir este asunto. En primer lugar, dice él, las elecciones deberían ser presenciales, con papeletas de voto y conteo el mismo día. Es fundamental diferenciar entre votos de papel y votos de papel marcados a mano, porque las empresas de máquinas de votación han empleado una táctica engañosa. ¿A quién se está refiriendo? A Dominion, de quien no se puede hablar porque demandan todo. Pero bueno, la palabra engañosa es admisible. Me dice mi abogada, con engañosa te defiendes. Dominion ha volado cabezas por estos cuestionamientos. Dominion es el sistema que hasta las últimas elecciones tenía Maduro para contar los votos. ¿Ok? Ahí lo tienes. Ahí te lo dejo. ¿Qué más dice este análisis confrontativo sobre las elecciones? Alrededor del 20% del país utiliza máquinas de votación con dispositivo demarcado de papeletas. ¿Ok? Además, estos dispositivos conocidos como BND imprimen una tarjeta de resumen que algunos funcionarios electorales denominan boleta de papel o más exactamente boleta de papel marcada a máquina. O sea, la tabulación de tu voto es manejada por funcionarios electorales y termina siendo impresa con esta boleta de papel marcada a máquina. Además, estas boletas de papel marcadas a máquina incluyen un código de barras o un código QR, QR, el QR como le dice la gente, encima o debajo de un texto legible por los humanos. O sea, que puede verse este código de barras que los humanos apenas pueden leer es la única parte de la papeleta que se cuenta como voto. O sea, es muy poco probable que esto sea rechequeado con exactitud. Los expertos de seguridad electoral advierten que estas máquinas de votación son las más susceptibles a la piratería porque los piratas informáticos pueden manipular estos códigos de barra o códigos QR para cambiar los votos sin que el votante lo sepa. El periódico podría leer Trump, pero el código de barras podría en realidad estar contando un voto para Biden y el votante no se daría cuenta. Además, los estudios muestran que la mayoría de los votantes no revisan el texto legible por humanos impreso en su boleta de papel marcada a máquina antes de enviarla. La solución, dice Elon Musk, que es experto en temas de informática, sería deshacerse de los dispositivos para marcar las papeletas y utilizar papeletas de papel marcadas a mano. O sea, regresar para atrás sería lo más útil. Miren el código de barra, miren cómo esto queda prácticamente ilegible a la hora de hacer este procedimiento. ¿Qué les parece? ¿El fraude está ahí? El fraude no es un problema achacable a una máquina ni a un partido político. El fraude es achacable a una actitud. Cuando quieran hacerlo con un propósito humano, hay maneras de conseguirlo. 305-728-2021.